Te escuchaba y había una linda historia de por qué, entre otras cosas, para avanzar en tu carrera, pero además algo muy personal por lo que has llegado a Universidad de Deportes. Una promesa con todo él. Sí, sí, es una promesa que le tenía yo y era un sueño que tenía él, que yo en algún momento vista la camiseta del equipo que es hincha. ¿Qué puedes decir tú de que hay muchas personas tal vez que comentan en líneas generales que el jugador peruano que sale del país y regresa, retrocede un poco? ¿Qué podrías decir tú? Pueden decir muchas cosas, pero yo me voy a, como dije en la conferencia, me voy a encargar de que no sea un retroceso y al final ya se verán los resultados. Y nada, tengo contrato todavía, así que me puedo ir otra vez. ¿Cómo portarías al club y cómo te destacarías? Porque hay volantes en el club en este momento y, digamos, se pelean los puestos. Sí, la competencia está buena, está dura, pero nada, yo el día a día es el que al entrenador le hace entender si está o no está. Y lo que puedo decir es que una de mis características es llegar mucho al área, ser un volante mixto, que es lo que poco se ve. Gracias a Dios tengo esa característica y lo voy a ahora implantar, lo voy a plantar ahí dentro del campo cuando me toque. Y depende del profe también, si me dice que sea más de salida o más de llegada, voy a tener que manejarlo ahí de la mejor manera. Ya tuviste un primer entrenamiento, conversaste con el profe, me imagino, algo. ¿Qué es lo que pudieron hablar? ¿Qué es lo que te dijo? Bueno, primero me felicitó que esté acá y que haya tomado la decisión de estar en el equipo. Y nada, que me dio ahí unas pequeñas pautas, algún sistema, pero nada concreto. Y nada, que le meta siempre al 100% en cada entrenamiento, porque la verdad son muy intensos. Kispel es un gran jugador, lo he visto. Cuando vine de vacaciones vi el partido contra Cristal, hice un gran partido y nada. La verdad que creo que seríamos buenos socios en la mitad de la cancha y siempre conectar con el delantero y los extremos, que son parte del ataque también. Bien, ahí estaba la palabra entonces de Jordan Giving en la entrevista que le hizo a Estefanía Chao. ¿Qué problemita va a tener con Panucci? Porque tiene una muy buena cantidad de jugadores para armar su equipo titular, pero también importante verlo desde el otro lado, que es buen recambio, que era lo que le estaba faltando a Universitario en el último tiempo. Falta que se sume a Luis Urruti, falta que Novik recupere también el nivel. Tiene a Polo, que no ha dado todavía lo mejor, que se le conoce en cuanto al rendimiento, pero que sigue siendo un futbolista importante. Tiene a Quintero. La verdad que va a ser rinda esa... Buen plantel, que de todas maneras ilusiona también al hincha de Universitario de Deportes, recordando que lo de Giving es, estamos por un año con opción a compra. Así que vamos a ver si se termina de adaptar de repente a Universitario de Deportes. Y hay algo que me gustó, que se lo dijo a Estefanía en la nota, que todavía tiene contrato también con el equipo mexicano, o sea que en cualquier momento podría regresar al Celaya de México, donde compartió con Emanuel Herrera, que incluso él comentaba que Emanuel Herrera lo animó también a que llegue a Universitario de Deportes y que Emanuel Herrera tiene ganas de volver al fútbol peruano y le dijo, me gustaría por ahí, si de regreso al Perú, ¿por qué no jugar también en Universitario de Deportes? Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, fue de alguna de las... Él mismo lo contó, lo contó este Giving, y de hecho es algo que se ha movido bastante el día de hoy y ha sido un poco de debate, de conversación. Dibes y diretes. Claro, porque uno reconoce a Emanuel Herrera como el goleador de Sporting Cristal, y que él le haya comentado eso a Giving y que Giving comente después que le gustaría volver a universitario, es un poco como que hace un poco de ruido, ¿no? ¿Por qué no Cristal? Sí, 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 definitivamente, ¿no? Fue opción en Cristal, pero... Y lo declaró así el español, que hoy es el director deportivo del Conjunto Celeste, pero que se terminaron decidiendo por JJ Mosquera, que al final fue una apuesta que no salió bien, ¿no? Terminó rescindiendo contrato con el equipo que dirige el otro Mosquera, Roberto. Con Roberto Mosquera. Bueno, tenemos también la palabra de Emanuel Barreto, que se refirió también a la contratación de Jordan Giving. El análisis que hicimos del plantel en conjunto con el entrenador y cuando apareció la oportunidad de Jordan, analizamos que no teníamos las características de Jordan en el plantel. Si bien teníamos volantes, teníamos más de corte defensivo o de más de corte ofensivo, ¿no? Jordan es un jugador que engrana un poco esas características, capaz de pisar el área, de ser influyente en el área, no solo defensiva, sino ofensivamente. Así que esas características influyeron finalmente en que hoy podamos presentar a Jordan y estar felices de que puede estar con nosotros por este año, ¿no? Mira, hemos revisado todo, desde los números que arroja la métrica de GPS de su paso por México, su paso por San Martín y Cienciano, hemos hecho muchas comparaciones, ha pesado también, debo decir, su hinchaje en el sentido de la entidad que queremos en el club, de lo que es ser jugador universitario y la exigencia que eso tiene, nos da versatilidad, nos da dinámica, nosotros queremos mejorar en dinámica, en intensidad, y Jordan tiene esas características y estoy seguro que va a aportar al plantel muchísimo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!